Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Emilio Saldaña. Y yo soy Jorge Orozco. Somos de Minuto Rojinegro y el día de hoy les vamos a presentar... ¿Cómo se vive un jueves rojinegro? ¡Vamos! Bueno, aquí estamos con los abonados y vamos a platicar con ellos para ver qué tal su experiencia. Ellos tienen derecho a pisar la cancha del Monumental del Estado de Jalisco porque son los ganadores de los superpremios que da el pase rojinegro. Entonces, si no lo tienen, no veo por qué no lo vayan a sacar. Hola, pregunta rapidísima. ¿Qué número tiene nuestro guardameta Camilo Vargas? Camilo Vargas tiene el 12. El 12, perfecto. Es una pregunta correcta y te ganas su cartita firmada. Sí. Platícame, ¿cómo sientes de estar aquí pisándole la cancha del Monumental del Estado de Jalisco? Una gran emoción, la verdad. Muchas gracias por la experiencia, todo eso. No, increíble, increíble. La verdad que estar aquí donde quedamos bicampeones, campeones, es algo único. Gael, ¿cuál es su jugador favorito del Atlas? Quiñones. ¿Quiñones? ¿Sabes qué número usa Julián Quiñones? 33. 33, perfecto, ahí está. Y mira, ¿cuál te ganaste? La de Quiñones. Hola, estamos aquí con el ganador del superpremio rojinegro, que se ganó la oportunidad de ser la voz del Estado de Jalisco por un día. Estoy muy feliz de esta oportunidad que me ha venido del Atlas. Y, bueno, ¿tú recomendarías a la afición conseguir su pase rojinegro, abonarse? ¿Crees que es una buena inversión? Sí, claro, o sea, si te gusta mucho el fútbol y te gusta venir cada fin de semana a los partidos, creo que es una excelente opción. Ya no tienes que preocuparte por comprar entradas cada 15 días para venir aquí al Estado de Jalisco. Qué gusto me da ver rojinegros de esta calidad, apoyando siempre al rojinegro. Pues muchísimas gracias y espero lo hagas de la mejor manera. Gracias. La orden de Marco Antonio Ortiz en el primer tiempo. Siga pierde izquierda, sacó un trueno y le da la ventaja a Santos. Drega para Jeremy, centro, la pelota pasa a Quiñones, a Acevedo. Va por ella, la persigue, la queda capital Rocha. Jaciel, meteo cielo a Jaciel, ahora hueso, centro y ahí la pelota le queda full, la puede aprovechar. La deja atrás Elvinio, ahora quién? ¡Horrera, golazo! ¡Un gol! ¡El Atlas! ¡Gol rojinegro! Otra vez a tomar la ventaja, así de rápido, encuentra la jugada Santos, toque, toca la pelota. Dejo a agarrarlos, así medio mal parados en la carrera. Jaciel, servicio al remate, ¡Gol! ¡Gol rojinegro! ¡El Atlas! ¡Cuñones, quién más! ¡Sigue el Atlas! ¡Quiñón estiró! ¡Se vio! Intervención sensacional del arquero. ¡Ahí atrás! ¡Se acabó! Termina el partido. ¡Buenos goles! ¡Buen cierre de partido! ¡Dos a dos el empate en el Jalisco! Bueno, Cris, lo hiciste fenomenal. Muchísimas felicidades. Y bueno, de parte de Atlas FC, Charlie y Socios.com te tenemos una sorpresa. Esta playera de la nueva temporada firmada por todos tus jugadores favoritos, por todo el plantel. Le agrega un valor extra tenerla con el actual plantel, con Benjamora y con este nuevo equipo que nos va a traer excelentes resultados, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Y gracias Socios.com por esta increíble dinámica.